Desde la Secretaría de Cultura hemos centralizado todos los canales, toda nuestra oferta cultural virtual desde la página web de Cultura, que les recomiendo que entren, es cultura.entrerios.gov.ar. Allí está centralizada toda nuestra oferta cultural desde la Secretaría y también de los organismos que dependen de la misma. Entre ellos, por ejemplo, el programa Cultura de Entre Casas, que lo seguimos haciendo, es un programa que... Contarles también que los museos, todos los museos de nuestra provincia, están trabajando en poder compartir y difundir el patrimonio cultural que tienen, que es muy importante y que es una buena oportunidad de estos momentos para poder conocer, aunque sea de manera virtual, este contenido que es de todos los entrerrianos. Solo para citarles dos ejemplos, todos los museos están trabajando en diferentes programas, hoy les voy a contar dos. Uno es un programa del Museo de Bellas Artes, que se llama Museo Próximo, Arte y Cultura de Cercanía, que son una serie de actividades virtuales, y entre ellas charlas, mañana a las 19.30 por el canal del Museo de Bellas Artes, el canal de YouTube, va a dar una charla la curadora e investigadora de arte, Kenena Corbalán, sobre gestión de museos con perspectiva de género, así que los invitamos a participar de esta charla. El Museo de Vita, también la semana pasada, con la excusa del aniversario del nacimiento de Vita, hizo una serie de actividades virtuales y así cada uno de nuestros museos está trabajando en programas para poder ofrecer de manera virtual el contenido y el patrimonio cultural y artístico, que es muy importante. Entonces, los invitamos a que puedan conocerlo de manera virtual y en el futuro, cuando podamos volver a los museos, poder conocerlo de manera presencial. En este sentido, y en relación a esto, el 18 de mayo próximo es el Día Internacional de los Museos, y vamos a inaugurar recorridos virtuales en todos los museos entrerrianos. Estos recorridos virtuales los está elaborando el IAER, el Instituto Audiovisual de la Provincia, conjuntamente con cada museo, y va a ser una experiencia muy linda para nosotros, porque creemos que es conocer los museos de otra manera, van a estar dispuestos en la página de Cultura, en una sección especial que se llama Recorridos Virtuales, o en las páginas, en las redes sociales de cada museo pueden acceder a ellos. Así que los invitamos a partir de la semana, desde el 18 de mayo, van a poder recorrer virtualmente los museos entrerrianos. También estamos trabajando con la Dirección de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en contenido específico para nuestros adultos mayores, y ya hemos realizado algunos contenidos virtuales, pero vimos la necesidad de poder ofrecerles a esta franja etaria contenido en papel. Por lo cual creamos unos cuadernillos, que son una serie de cuadernillos en papel, que está imprimiendo la imprenta oficial, que tienen contenido cultural y recreativo y artístico, tienen unas ilustraciones muy lindas de artistas entrerrianas que los adultos mayores van a poder intervenir, y la idea es que conjuntamente con la Dirección de Adultos Mayores vamos a distribuir esto para que nuestros adultos mayores tengan actividades para hacer en la casa y que no sean solamente de forma virtual. Después, en relación a las orquestas, nuestra Orquesta Sinfónica de Entre Ríos está realizando una serie de conciertos online, en donde se eligen una pieza musical y cada músico se graba en su casa, luego se hace una edición completa y se compartan las redes. Esta es también una experiencia diferente para conocer la Orquesta Sinfónica y los músicos que tienen, así que los invitamos a verlos, están en las redes sociales de la Orquesta Sinfónica. Y luego, las orquestas, nuestro programa de orquestas infantos juveniles, de bandas y de coro infantos juveniles de la provincia, que son 11 agrupaciones, con ellos hicimos un trabajo, formamos un comité de trabajo que está conformado por músicos y asistentes sociales, y obviamente la coordinación, porque para nosotros era muy importante que los chicos y chicas entrerrianas que participan de estas agrupaciones no pierdan el contacto con las orquestas, porque en este momento no podemos dar clases de las mismas, por lo cual estamos trabajando con diferentes herramientas de forma virtual con ellos o acercándoles los instrumentos en la casa para que no pierdan ese vínculo. Para nosotros este programa es muy importante, porque no solo es un programa de enseñanza musical, es un programa de inclusión social, y nosotros debemos tener ese vínculo con ellos y que ellos no pierdan esa pertenencia que tienen a sus agrupaciones musicales. También estamos trabajando con el Consejo Provincial de Cultura, que es un consejo que creamos a principio de año, con todas las áreas dependientes de cultura de las municipalidades y juntas de gobierno de la provincia. Estamos trabajando en forma virtual, mañana tenemos una reunión, en donde la idea es poder trabajar y ver ideas en conjunto de cómo están abordando las municipalidades de nuestra provincia en el tema cultural, esta coyuntura, y poder pensar estrategias en común para replicarlas en los diferentes lugares. Y por último, contarles que extendimos la fecha de presentación del Fraimocho, va a ser hasta el 12 de junio, el Fraimocho es un premio muy importante de literario de nuestra provincia, este año es novela, y es hasta el 12 de junio, así que invitamos a todos los escritores entrerrianos que quieran participar, las bases están en la página de Cultura.